¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, tenemos nuevo preguntas y respuestas. La verdad es que actualmente el manga de Boku no Hero Academia se está poniendo muy interesante, por lo que se me hizo necesario regresar con esta sección al canal, ya que ya teníamos casi un mes sin traerla. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por Ana Smat, que nos pregunta, ¿Cómo crees que sean los quirks de los aliados de All for One? Uno de los eventos más impactantes del manga más reciente es la confirmación de que al parecer All for One tiene un séquito o un grupo de aliados bastante poderosos, podemos interpretar, debido a que obviamente son la élite entre aquellos prisioneros que escaparon del Tartarus y posiblemente alguna que otra prisión. Pero claramente a mi parecer este grupo estaría conformado por villanos bastante poderosos que posiblemente fueron seguidores de All for One en el pasado y es por eso que él puede depositar su confianza en ellos. Teniendo esto en cuenta es complicado llegar a predecir qué tipo de quirks tendrán los diferentes personajes, pero bueno, pensándolo de manera general es posible que alguno de ellos se especialice simplemente en la fuerza bruta, ya que este tipo de villanos siempre son interesantes. Por otro lado también me llamaría la atención que alguno de ellos tenga cualidades de un animal como la misma Tsuyu o Hawks. La verdad es que como dije es complicado teorizar, aunque eso sí, todos estos creo que van a tener quirks de alto nivel y muy posiblemente All for One les haya dado un segundo quirk para aumentar su poder en gran medida. De igual forma me gustaría que ustedes me dejen en los comentarios qué quirks se les haría interesante para ver en los aliados de All for One. Pero bueno, continuamos con la pregunta número 2 que nos dice ¿Qué más planes tendrá All for One para Deku ya que él es su objetivo? Y bueno, como el propio All for One nos lo comentó, él desea destruir a Deku poco a poco. Es decir, no va a ir directamente por él en un principio, a mi parecer va a tratar de atacar a sus seres queridos. Entre los que se pueden incluir su madre, algo interesante también podría ser que localice a su padre y realice un ataque contra él en el extranjero. Y por otro lado también sabemos que podría atacar directamente a la clase 2A, los cuales tienen gran importancia para él. Aunque actualmente ellos se deberían encontrar en el refugio, por lo que esto se vendría hasta el final. Algo también que podría ser mucho más posible es atacar a Mirio, Negire o Tamaki debido a que ellos ya son héroes profesionales y posiblemente estén más expuestos que la clase 2A. Pero sí, a mi parecer el trabajo de All for One actualmente va a ser atacar a Deku desde diferentes aspectos para demostrarle cómo la sociedad se ha ido destruyendo poco a poco. Pero bueno, continuamos con la pregunta número 2 que es de Saúl Zarraga y nos dice, pregunta para el final. ¿Crees que el One for All le pase algo al finalizar la batalla? Por ejemplo, que este se rompa y pierda toda la energía acumulada, no los dones, solo la energía. Y bueno, dependiendo de cómo se quiera manejar la historia, la verdad es que podría ser una posibilidad interesante que el One for All sufriera un reinicio. Es decir, que perdiera todo este poder que ya es abrumador actualmente y prácticamente imposibilita que pueda ser transferido otro portador debido a su inmenso poder. Así que un reinicio se me hace interesante. Por otro lado, otra teoría que podría funcionar es que en cierto momento Deku deje que All for One robe el One for All para que de esta manera colapse ante todo el poder acumulado. Y obviamente el cuerpo de Shigaraki a pesar de estar modificado no pueda resistirlo. Creo que ambas posibilidades son interesantes. Aunque algo que sí debería estar confirmado es que al final del manga el Quirk de All for One debería borrarse por completo. Pero bueno, continuamos con la siguiente pregunta que es de Happy, el dios de Zadia y nos dice, Número 1, ¿Cuáles villanos crees que se evangelicen y se alíen a Deku? Y bueno, esta es una teoría muy interesante que hemos venido platicando en diferentes directos, la bien llamada teoría del escuadrón suicida. Pero bueno, entre mis candidatos para que cambien al bando de Deku serían Shizaki, Lady Nagant, Gentle Criminal y La Brava, Stain, Himiko Toga, Rapa y Kurohiri. Obviamente cada uno tendría sus diferentes motivaciones, pero bueno, para hacer un análisis mucho más completo de esta teoría, les voy a dejar el video en la tarjetita y en la descripción donde hablamos al respecto, que está en nuestro canal secundario y no olviden seguirlo. Así es, aquí les suelto el pequeño spam. Pero bueno, en la segunda pregunta Happy nos dice, ¿En este mes habrá habido algún desarrollo entre los ships de la clase A? Y bueno, esto me llama la atención ya que debido a que no nos han presentado a la clase A en todo lo que ha pasado después de la guerra, es posible que haya habido bastantes modificaciones y que tengamos alguna pareja oficial se me haría muy interesante. A mi parecer los que más tendrían probabilidades de ser pareja oficial después de este mes serían en primera instancia Kirishima y Mina, ya que obviamente Mina va a necesitar muchísimo apoyo y posiblemente Kirishima esté ahí para ayudarla y una cosa haya llevado a la otra. Por otro lado, otra gran posibilidad a mi parecer sería la de caminar y por Jiro, debido a que estos también aumentaron su relación en la guerra, por lo que no estarían muy lejos de ser novios. Así que sería interesante que para que el cambio se vea mucho mayor, alguna de estas parejas esté confirmada. No lo sé, es posible. Y continuando con la siguiente pregunta, la número 4, Diego Díaz nos pregunta. Si Eri puede rebobinar a una persona, si ella logra dominar su Quirk, puede rebobinarse a sí misma, puede rebobinar a un anciano y volverlo joven, ejemplo Gran Torino. Y bueno, de principio creo que rebobinarse a sí misma por ahora no puede o básicamente no está en su naturaleza, ya que si lo hiciera debido a perder el control podría llegar a borrar su misma existencia. Pero como sabemos, los Quirks pueden llegar a evolucionar, por lo que no veo tan descabellado que ella pueda llegar a rebobinarse a sí misma y así curar sus propias heridas, obviamente cuando domine mejor su Quirk. Por otro lado, lo de volver un anciano joven, esto también puede hacerlo y esto es prácticamente un hecho, ya que básicamente era lo que estaba haciendo con Deku al utilizar el One for All, debido a que lo regresaba a un estado anterior e incluso por eso corría el riesgo de borrar su existencia, por lo que lo iba a resetear prácticamente. Así que sí, Eri podría volver joven a Gran Torino, aunque dudo que este lo acepte. Además de que también probablemente eso requiera de una enorme cantidad de energía por su parte. Y seguimos ahora con la pregunta número 5 que es de José Agustín Lugo León y nos dice, pregunta ¿Cómo será la participación de Stain? ¿Será un aliado? ¿Entrenará a Deku? ¿Estará en su contra? Y bueno, como dije, ya analizamos esta posibilidad, pero creo que Stain tomará gran protagonismo a la hora de entrar en este arco. Como sabemos, se nos dejó una conversación pendiente entre Stain y All Might, por lo que no sabemos la conclusión a la que habrán llegado. Por otro lado, también a pesar de que los métodos de Stain eran muy brutales, él no era un villano directamente, o al menos desde su retorcido mundo, él quería lo mejor para la sociedad en la cual no existieran los falsos héroes. Así que a pesar de que no es un héroe realmente, tampoco es un villano, por lo que podríamos catalogarlo como un antihéroe. Pero sí, a mi parecer, la participación de Stain es prácticamente inminente. Aunque a pesar de ser un aliado, veo muy difícil la parte de que entrene a Deku, debido a que este ya tiene una gran cantidad de mentores experimentados, y sobre todo en los propios quirks que él usa. Así que no veo necesario que sea su mentor. Pero bueno, pasamos con la pregunta número 6, que es de FredilLolXD, y nos dice ¿Cómo crees que sería el reencuentro entre Deku y sus compañeros de la clase A? La verdad es que esta pregunta me la dejan en cada video, y hasta el momento Horikoshi nos hace esperar por este reencuentro. Obviamente espero que sea un emotivo reencuentro, aunque posiblemente veamos reclamos en contra de Deku, debido a que este está queriendo cargar con todo, y como el propio All4One lo dice, su corazón se va oscureciendo cada vez más con cada batalla que enfrenta. Por lo que sí o sí necesita apoyarse en alguien, que muy probablemente en este caso sean sus compañeros de la clase A. Y pasamos con la pregunta número 7, que es de Lorena Cruz, y nos dice ¿Shoto o Endeavor morirán después de la pelea con Davi? Creo que con la muerte de alguno de los dos, daría un cierre trágico a la familia Todoroki, ¿qué opinan? Y bueno, la verdad Lorena es que yo también creo que uno de estos dos debería morir, principalmente mi candidato es Endeavor, ya que también su muerte dejaría el camino libre a Deku para tomar la posición de nuevo héroe número 1, demostrando de lo que es capaz y tomando la responsabilidad del propio Endeavor. La verdad es que tenemos que tener sí o sí una conclusión de la pelea contra Davi, y obviamente Endeavor podría sacrificarse por el bien de sus hijos y de su familia. Creo que sería un cierre espectacular para este personaje, que a lo largo de la historia ha tenido tanta evolución. Y ahora sí seguimos con la pregunta número 8, que es de Wilma Orellana, y nos dice ¿All Might podría morir sacrificándose por Deku? Y bueno, sabemos que siempre está pendiente la predicción de Sir Night Eye, diciéndonos que All Might o Toshi Noriyagi moriría a manos de un terrible villano. En este caso podría ser el propio Shigaraki controlado por All for One. Aunque también sabemos que actualmente se declaró por palabras del propio All for One, que ya no está interesado en All Might y su verdadero objetivo es Deku, teniendo toda la razón ya que All Might actualmente no puede aportar demasiado. Aunque eso sí, debido a que All Might ha perdido todas sus habilidades, ahora está mucho más expuesto al peligro y podría morir en cualquier momento. Como lo vimos en este mismo arco de Lady Nagant, si no fuera por Hércules, su auto blindado, básicamente All Might podría haber muerto con una bomba. Así que sí, el peligro sobre este personaje es inminente, aunque creo que sería ya demasiada carga para Deku, y no sé cómo este podría llegar a recuperarse, así que no estoy muy seguro de que ocurra. Pero bueno, continuamos con la pregunta número 9, que es de Christian Alberto Rubalca Sánchez, y nos dice, serían dos preguntas, gracias. Pregunta 1, ¿Tú crees que como está yendo el manga, Deku tenga el valor de matar a All for One, no a Shigaraki, ya que él ha sido uno de los más grandes tumores de la sociedad? Y bueno, la verdad es que esta pregunta me llama mucho la atención, yo creo que sí o sí All for One debería morir al final, ya sea que Deku lo mate por sus propias manos, o tal vez sea algún tipo de accidente, pero obviamente no se puede dejar a este villano con vida, y creo que ese es un error que All for One llegó a cometer, debido a que si hubieran acabado con él cuando tuvieron la oportunidad, las cosas no serían tan terribles como ahora. Así que sí o sí, All for One debe ser exterminado, y creo que con la evolución de Deku muy probablemente, él decida que la única solución para terminar con todo esto, sea acabar con el propio All for One, y creo que es algo que no podríamos cuestionarle. Además actualmente se le está agregando demasiado realismo a la historia, y no todo es blanco y negro, así que la posibilidad está muy latente. Pero bueno, en la pregunta 2 nos habla sobre la clase 2 y Deku, pero esta pregunta ya la hablamos anteriormente. También nos dice, muchísimas gracias por los videos, son los mejores, muchísimas gracias Christian. Pero ahora sí pasamos con la última pregunta, la pregunta número 10, que es de Jäger, y nos dice, ¿cuánto tiempo creen que le queda al manga? Y bueno, esta pregunta me llama la atención, ya que obviamente si analizamos la historia, sabemos que estamos en la recta final del manga, aunque obviamente todavía falta ver una tremenda guerra final, y tomando en cuenta que la guerra que acabamos de ver duró prácticamente 50 capítulos, esta debería ser mucho más larga y completa, obviamente con el contexto que se agregará, por lo que a mi parecer quedarían aproximadamente 100 capítulos de manga todavía. Obviamente eso solo es un estimado. Y por otro lado, también nos pregunta, ahora que Deku es más poderoso, ¿qué hará Bakugo para intentar ponerse a su nivel? Esto es un tema que me ha llamado la atención, ya que es verdad, Deku se está separando demasiado de los de su clase, debido a que en este momento incluso podemos compararlo con los héroes top, e incluso desde mi perspectiva, ella es superior a ellos. Porque sí podríamos decir que le falta experiencia, pero esto lo puede compensar con todos sus mentores que tiene a un lado, los cuales pueden aconsejarlo durante la batalla. Además que Deku ha demostrado que puede tomar las decisiones correctas en cualquier momento, por lo que yo veo prácticamente imposible o muy poco probable que Bakugo y Todoroki se acerquen a su nivel. De igual manera, obviamente Bakugo al ser el coprotagonista debe aumentar de alguna forma, muchos han llegado a hablar de las explosiones a nivel nuclear, aunque yo creo que eso sería demasiado destructivo e incluso peligroso para sus propios compañeros, por lo que no sé si su evolución vaya por ahí. De igual forma, sí o sí, Bakugo y Todoroki van a tener un power up, y esperemos saber con qué nos sorprenden, aunque a mi parecer lo único que se puede hacer es que Bakugo aumente la potencia de sus explosiones. Pero bueno, de esta manera terminamos el video, espero les haya gustado, no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Oscar, Fanny Morales, Paulex29, Kevin Rangel, Edgar Miguel Landa, Luis Macosta, Nétero Fricks, Emanuel Castro, Emerson Ventura, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J. Daniel Alvarado, 115, Yair 119, César, Soules, Radecero, Hades, Lestatal Mora, y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Suscríbete al canal!